Sí, me llamo Mario Olvera Garcés, originario del Estado de México, Cuauhtutlán, Iscali y pues varios municipios he vivido allá, pero actualmente vivo aquí en Irapuato, cerca del centro. Pues mira, conocí a unos amigos que también se dedican a andar haciendo un poquito el arte urbano en los semáforos, tocando los tambores, cantando en camiones y eso, y alguno me recomendó venir para acá porque aquí es otra plaza diferente. Le nombro la técnica del alambrismo porque ocupo solamente alambres, mira, como este chiquito, materiales como estos, no se oxidan, es cobre, latón, acero inoxidable, también pues con unas pinzas les doy forma y un poquito de vida, la verdad pues ya se ven bonitas las figuras, ocupamos minerales naturales como ámbar, cuarzo, ágatas, también obsidianas y piedras semipreciosas, y pues algo original porque en sí en sí, a lo mejor y piensan que por la facha o la vestimenta uno anda haciendo cosas malas, pues aquí es con lo que nos hemos sostenido algunos años. Ahorita llevo ya viviendo bien de esto cuatro años y cualquier oficio es honrado y pues empecé en esto y vi que la gente les gustaba, que no había tanto rechazo y también me gustó a mí y pues he continuado y pues no sé hasta cuánto más, yo pienso hasta que me haga viejito, ¿verdad? Amigos, que Dios les bendiga, éxito, salud, que les vaya muy bien y ya se la saben, ahí cuando vean en la calle el arte urbano, échenos la mano con un detalle muy bonito y hecho a mano.